¡Para café que ya vamos a ganar! ¡Se va muy bien! ¡Se va muy bien! ¡Que no te llevan, ni más que jamás olvidaré! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Gracias! ¡Lkemujer Kevin! ¡Gracias por ver el video! ¡L interpreted en primer lugar. ¡Viva el silencio! 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 ¡Vamos, Lluís! ¡Arriba, Lluwai! ¡Vamos, Lluís! ¡Arriba, Lluwai! ¡Arriba, Lluwai! ¡Arriba, Lluwai! ¡Arriba, Lluwai! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Arriba, Lluwai! ¡Arriba, Lluwai! ¡Arriba, Lluwai! ¡Arriba, Lluwai! ¡Arriba, Lluwai! ¡Arriba, Lluwai!